bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo programar el encendido y apagado de tu xiaomi 14t y 14t pro lo primero que haréis será entrar en ajustes bajaremos hasta la opción de batería y aquí le damos funciones adicionales tenemos programado de encendido y apagado le damos un clic activaremos por ejemplo el encendido elegimos la hora aquí que va a encenderse repetir todos los días entre semana personalizado puedes elegir los días de la semana le das aceptar y ahora le damos programar el apagado el apagado las 11 y media de la noche repetir todos los días y bueno le damos aquí en guardar y ya estaría chavales si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo